México es una potencia del comercio internacional. El país exporta cerca de 500 mil millones de dólares al año y se ha posicionado como el potencial ganador del fenómeno conocido como nearshoring, el cambio estructural más importante de la economía global en las últimas dos décadas. Tan solo en lo que va del año, estas crecieron a un ritmo cercano al 25%. Así lo explica la revista Latitudex, Eduardo Reyes Díaz Leal, socio director de Buffete Internacional, una firma legal especializada en litigios de comercio exterior y estrategias aduaneras. ¿Existen estímulos para invertir en el país? Reyes Díaz Leal responde. La fortaleza cae en tres ejes. La competitividad de las empresas y sus colaboradores, el T-MEC y la cercanía. Como sabemos, México está a la antesala de dos juicios de arbitraje con Estados Unidos en el marco del T-MEC, que podrían costarle al país al menos 30 mil millones de dólares en sanciones arancelarias. ¿La situación política de México ahuyenta las inversiones? Eduardo Reyes Díaz Leal respondió que no estamos muy bien calificados por las calificadoras y existe incertidumbre que desalienta la inversión productiva. Pero aún así tenemos una gran oportunidad. De otra suerte, la oportunidad sería más grande. Para Eduardo Reyes Díaz Leal, un punto más delicado del comercio exterior mexicano está en la operación de sus aduanas, el cual tiene 100 años en los que no ha alcanzado la perfección de procedimientos y presenta un punto delicado en las operaciones y en la confianza de los usuarios. Actualmente México ocupa el lugar número 15 en el ranking de mejores aduanas globales. De acuerdo al socio director de Buffet Internacional, esto no significa que estemos del todo bien. La experiencia aduanera podía haberse capitalizado para tener una aduana de los tres primeros lugares. Como sabemos, el gobierno mexicano ha tenido cuatro administradores generales de aduanas en los últimos cuatro años. Como consecuencia, las Fuerzas Armadas han asumido un papel cada vez más significativo en la operación. ¿Cuál es el cambio más relevante que México necesita para capitalizar oportunidades en materia de comercio exterior? Reyes Díaz Leal responde La colaboración de todos los actores a fin de alcanzar la gestión profunda del riesgo. Es necesario que el gobierno colabore con todos los involucrados del sector. Socios locales y globales, para que exista confianza en el país.